El día de hoy nos vamos a infiltrar en la habitación de Kima Sofía Pantoja. Lo vais a hacer. Kima, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, pero voy a ir a usurpar tu habitación. Voy a ir a espiarte. Vamos a descubrir los secretos detrás de las puertas de la habitación. Estoy lista para seguir escondiendo hasta que la niña se vaya a abrir. Está muy cerca. Está muy cerca. Hoy voy a dormir en un castillo. Y no cualquier castillo, el castillo de la Frozen. Temo que después de esto Kima ya no me vaya a ver igual. Unos momentos después. Plebones, ahora sí se viene lo chido. Ahora sí, plebones. Eso tuvo que doler. Quiero, no que aquí digo quiero. Ustedes me van a acompañar a una misión ultra secreta el día de hoy. Digo ultra secreta porque si la persona a la que le voy a hacer esta broma se entera, yo no sé qué puede suceder. Esa persona es capaz de desaparecerme de la tierra. Y ustedes ya lo han visto en otras ocasiones. Pero el día de hoy nos vamos a infiltrar en la habitación de Kima Sofia Pantoja. Lo siento mucho, sobrina, lo siento mucho. Quiero que sepas que te amo, pero el avión. Yo creo que sepas que te amo con todo mi corazón, pero sabes que tu tía es muy vaga, es muy vaga, le gusta hacer muchas bromas. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y esta vez te toca a ti. Eres el rival más débil de la casa. Y voy a ir a usurpar tu habitación. Voy a ir a espiarte. Te siento una mala persona. Uy, sí, ya está muy creíble. Me suena como una mala persona. Soy y me siento como una mala persona. Pero ustedes saben que hacer una broma luego te lleva a otra broma y luego te lleva a otra broma. Y ya no puedes parar. Así que si esto se pone bueno, Juanito, el siguiente eres tú. Pero denle like aquí abajo si les gustaría que le hiciera esta broma a Juanito para ver su reacción. Porque considero que Juanito es una persona pacífica. Aunque tenga cara enojada todo el tiempo. Pero las cosas pueden cambiar. Ahora sí, ya. Sin más rodeos, ya estoy haciendo esto muy largo, esto muy entretenido. Yo necesito ir a lo que nos truje, chencha. Vámonos. Uy, está cansado, pero espérenme. Ahora sí, vamos. ¿Qué rollo plebones yo? Ya vengo más que preparada. Estoy lista para sobrevivir todo en este lugar. Hambre, sed, antojos. Tengo ciertas cosas que mostrarte. Por ejemplo, mis víveres para hospedarme en esta gran habitación el día de hoy. Ahora sí, rollo plebones. Yo ya vengo más que preparada. Ya traigo todo listo. Una zona ajera que traigo, pero miren, miren. Yo vengo para cualquier situación. Tengo un color mejor. Valentina, una cuchara. Miren nomás este gran ángulo. Cuando venda los juguetes de Kima no diré nada, pero habrá señales. Tengo dos mandarinas. Ustedes saben la ciudad. Tengo que más. Para no se despegan. Pollo. Me traje el pollo yo. Traje el pollo en una bolsita por si me daban proteína. Traigo por acá yuca en panecito. Vamos a estar preparada para todo. Que sí, ya no tengo hambre, pero quiero un snack. Manzana con crema de cacahuate. Oh, pero quiero otro snack. Y tengo mucho antojo. Paletas de fresa. Oh, pero tengo mucha hambre. Quiero cenar. Arroz. Camarones en crema de chipotle. No plebones. Ustedes no están hablando con cualquier persona. Están hablando con una persona preparada. Lista para quedarse en la habitación de Kima durante 24 horas. Claro. Si no me descubren, todo estará excelente. Espero que eso sea así. Voy a pensar positivo. Voy a pensar que todo va a salir bien. Voy a esperar sus buenas vibras, hermanos. Ustedes que están ahí atrás de la pantalla, por favor, mándenme buenas vibras de que todo esto se va a lograr. Mientras tanto, les voy a dar un pequeño room tour de la habitación de Kima. O sea, ya no puedes darles un room tour. Yo aquí estoy para mostrárselas. Vamos a descubrir los secretos detrás de las puertas de la habitación de Kima, Sofía. Plebones, y esta no es una habitación cualquiera. Esta es la habitación que cualquier niño a la edad de Kima quisiera haber tenido. Yo no manchen, plebones. Yo hubiera soñado, hubiera dado la vida entera por tener una habitación como esta a su edad. O sea, vean nomás. Quiero que vean esto. Tiene una cama de castillo. O sea, la cama está más alta que yo. Vean, sobra a mi cabeza. Es un castillo. Aquí abajo tiene juguetes. Aquí arriba tiene su cama. Y claro, aquí tiene un bello cocodrilo. Porque pues, es rosita. Y todo lo que sea rosita, aquí está. Su cobija es de la Frozen. No manchen, plebones. Tiene esto que era un sueño para cada mujer. O sea, esto es un sueño de princesa totalmente. Vean esta pared. Esquima con las tirenitas. Y más grande sueño cumplido. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene toda una gran colección de ninis. Vean aquí. Vean. O sea, están por todas partes. Pero vean su closet. Tiene más vestidos de princesa que cualquier otra persona que yo haya visto. O sea, vean. Tiene pijamas de Baby Yoda porque ama Baby Yoda. Vestidos de princesa. Más vestidos de princesa. Crocs de princesa. No puede ser. Estos están divinos. Tiene... ¿Qué más? ¡Wow! Tiene toda una colección de zapatillas de princesa. Se las voy a mostrar. Tiene a todas las princesas aquí. Tiene a la Cenicienta. Tiene a la Bella Duñita. Tiene a la Sirenita. Y si eso no es suficiente. Tiene las zapatillas de cristal de la Cenicienta. Tiene la zapatilla morada. Tiene la zapatilla que brilla. Estas son las perronas. Tiene la zapatilla sencilla azul. La zapatilla sencilla amarilla. Y no nos podemos olvidar de la zapatilla sencilla rosa. ¿Qué más quisiera? Tiene más zapatillas que yo de zapatos. Para toda ocasión, para cada situación, ella tiene una zapatilla mejor. ¡Wow! Vamos a guardarlas porque si no me va a matar. ¡No te luches! Ya ya habrán llegado. Ya llegaron. A la bestia. Tengo que guardar todo. Ya llegaron. Ple de esquema ya llegó y yo me tengo que esconder porque si ella me ve... ...se acaba. Aquí hay una cámara que me va a ayudar a grabarla. Acá tengo otra. Entonces, esperemos que esto salga muy bien. Escucho las voces. Voy a esconder mi maleta. ¿Dónde me voy a esconder? Yo creo que me voy a esconder acá. Me voy a dejar mi zapatilla rata. Este ha sido brutal ganador. Estoy lista para seguir escondida hasta que la niña se vaya a dormir. Toca espiar la braga. ¡Ay, qué miedo! Mira, me da pliezo. Apenas van a ser las 7, así que me esperan algunas largas horas en esta esquina. Y tú vas a ser mi mejor amiga. Tú vas a quedar aquí con mi hijo y con esta cámara que vamos a espiar desde acá. Deseanme mucha suerte, peones. Lo vamos a lograr desde acá. Escucho su voz. ¡Qué miedo! Tengo miedo, de verdad. Tengo miedo, de verdad. Ya vienen. Estoy escuchando que ya vienen. Espero no ser tan evidente en este lugar. Tengo mucho miedo. Pero dice sin censura. Sin censura. Y esta la se agachada para que no me vean. Una eternidad más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres pasar? Tranquilo. Ah, la pongo en tu pano. Ok. Este es mi cuarto. ¿Dónde vas a dejar tu silla? Perfecto. Pero este es el fetis. Mamá, mira. Este es mío. Sí, muy bien. ¿Este es mío? Sí, mi amor. ¿Sí? Porque ya no se puede hacer eso. ¿Cómo que? Mira, ¿cómo se hace? Un tiburón. No, no, vamos a escoger un tiburón. Vamos a escoger un tiburón. Venga, ¿dónde está, papi? ¿Dónde está? A ver, Kima te va a enseñar cómo se hace eso. A ver, ¿cómo se hace? Papá, no puedo. Ay, guau, guau, guau. Mira, papá, mira. A ver, hija. No, no, no. No puedo, papá. Qué bien, mi amor. Es bien talentosa. A ver, hijo. ¿Dónde está, mire? No. Ah, ya, ya, ya. Voy a abrir la otra. Tiene un tiburón. Marito, ¿tú sabes dónde está? Soy yo sabo, yo sabo. ¿Tú sabo? Yo sabo, dígame. Yo sabo, ay, no, neta. Se dice, yo sé. Eso. Yo sé. Hola, un tiburón. Ah, sí, mira, ahí está su tiburón. ¿Qué, mío? No sé. ¿Qué, mamá? No. Creo que me han dado dos tiburón. No. Ay, cuidado. Señor, sí me podrá. Ay, sí. Voy a tener cuidado porque aprende. ¿Me lo podrá? Eso sí ya. No creo. A ver. ¿Te acuerdas cuando compramos un tiburón? Sí, Juanito. Mira los ojos. Mira, mira, mira. Tiene el mece. Tiene el color de su cuidado. Juanito, tienes un tiburón en la cabeza. ¿Quieres ir a mi casa? Viene a tu casa. Ven, ven, ven. Ven a tu casa. ¿Y si no te quieres comer? No. ¡Chata, no! Ahí no puede entrar el tiburón. Ahí no puede entrar el tiburón, Juanito. Porque es harina. Ahí no. Vente, vente. Salta el agua. Salta el agua. Salta el agua. Es el agua rápido. ¡Están locos! Está muy fiel. Agua. ¿Por qué se hace? Un pedo. ¿Un qué? Un pedo. ¿Un pedo? Pero no. Una palomita. En el microondas. Oye, ahora quiero ir a mi cama. Sube, sube, sube. Pero tienes que subir con cuidado porque... Es el tiburón. Oye, ven. Diosito, soy yo de nuevo. Tiburón, ven por ahí. Hay un pececito. Cómetelo y ahorita regresa. Ahí está un pececito. Espera, ya les traje aquí. Me acorde. ¿Dónde? ¿Uno buen? ¿Un buen? ¿Son dos buen? Sí. ¿Todo buen? Dos buen, mi amor. Ven, que no te lo buen. ¿Y tu hermano? Mira. Mira el cocodrilo. Cocodrilo y cocodrilo. ¡Wow! ¿Cuánto peces puede decir así? 50 petoches es lo que yo puedo decir. 50 petoches. ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme a este Baby Yoda! Ya viste que tiene uña en el Baby Yoda aquí, mamá. Sí, la suena un. ¡Cómeme a este, pues! ¡Cómeme a ella! ¡Oye, comete al Ariel! ¡Es de Ariel! ¡Es Aurora! ¿Es quién? ¡Es Aurora! ¡Es Aurora! Porque no tiene el cabello rojo. Rojo. Ok, no es Ariel, es Aurora. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Ahí está el otro Baby! ¡Oye! Un Baby Yoda. ¡No sé! 200 más peganas. ¿Cuál quieres que te regale, Juanito? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está el otro! ¿Hay otro? ¡Wow! ¡Está chido! Un Baby Yoda. Ese está bien chido, tiene un cadenón. Quiero el oso. Te hablaste de mi mamá, pero tu hermana te puede dar algo. Es que yo quiero ese y yo le quiero ese. Si quiere ese, mi amor. Dile que sí a tu hermana, Juanito. Sí, Juanita. Ah, qué linda eres. Qué linda eres. Dile a tu hermanita. Papi, dile gracias, por favor, que te lo está regalando. ¿Y hola? Te lo está regalando. Huele feo. Huele feo, Juanito. Pequeños, ¿qué actividad quieren hacer ahorita para antes de dormir? Pasearnos en el bote. Plástico. Escúchenme, pasearnos en el bote, meternos en la piscina. Plástico. O pasear en el Wokkan. Quiero pasear en el Wokkan. Pasear en el Wokkan. Yo quiero pasear en el Wokkan. Eso. Seguro. En el bote no, ni en la piscina. ¿Qué quieren? Una actividad más porque ya casi se la han puesto de dormir. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. ¿Por qué votan? Voten. Pasear en el Wokkan, pasear en bicicleta, piscina o pasearnos en el bote en el lago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es el Wokkan? ¿Wokkan? ¡Wokkan! ¡Eso! Vamos, 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 vamos. Ok, vamos. Pero hay que ponerse tenis, papito, ¿eh? No, yo aquí. Descalzo. Descalzo. No puede ser descalzo, recuérdalo. El piso de afuera está caliente. Yo quiero descanso. Papi. Guarachito. Pero tener unos guaraches o unos tenis. Guaraches. Vamos por el guarache, pues, venga. Vamos, bien, va. Venga. Escoge tu guarache. 50 petoches, vente. Escoge tus guaraches, papi. ¿Y por qué es tan sol? Porque aquí os crece muy tarde. Sí, vamos. Trae tú unas secunditas, mi amor. Escógelas tú. Muchísimas cosas, ¿verdad? Ya nos vimos muy tan fácil. Guarache. El poder gocar. ¿Qué les parece si me ponemos pijama? No, mi amigo. Guarache. Por si te quedas dormida en el gocar. Papá. Dime. ¿Puedo ponerme pijama? Claro, mi amor. Si me huevo, nos vamos a la casa. Está bien, hija, si tú quieres, póntela. Tú también, ¿verdad, Juanito? Ella se va a dormir. Con los niños están aquí, con los niños están allá. ¿Qué pasa? Soy cuarto de niñas. Vámonos, pues. Mamá, mamá. A ver, pero qué pijama está aquí. Oye, me quiero poner así. Póntela, mi amor. Ah. Para que me cambie aquí. Ok. ¿Y adicta la bella y te voy a dar así? No. Tienes el vestido de la Bella. Tienes el vestido de la Sirenita y tienes el vestido rojo. El momento más difícil de quinar es el de elegir las pijamas. Siempre. ¿No propias un chulcro para...? No, este. Ahora, con la pijama. Y vamos a traer una pijama de Juanito también. Ya la tengo yo. Ya la tengo yo. Ah. ¿Qué pasa? Vamos. ¿Está ahí? Está ahí. ¿Tú? ¿Está ahí? Ok, arriba de las manos, arriba de las manos, arriba de las manos, arriba de las manos. Yo me voy con mamá, yo me voy con papá y tú me vas con mamá. Yo me voy con mamá. Dile que ya estás listo con pijama. Ayúdame. Yo, yo estoy lista con pijama. Ay, no es tierno. Vámonos a la carne. Y vamos, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a la calle. Curso. Vamos a la calle, la mano, la mano, la mano. Sip, corre, ya está listo. 5. 6. no siento las piernas plenes de verdad no siento nada tengo mucho calor aquí yo creo que no voy a poder desentumirme en varios días fueron 20 minutos en esta posición no puede ser no me voy a poder ni parar mis piernas responde estúpida responde por favor la perdimos está dormida ahora si tengo que pararme ay no que difícil me voy a agarrar de la cama porque no creo que la pierna me vaya a responder al parecer escuchen eso es la puerta al parecer se van a ir a pasear y eso va a durar unas cuantas horitas probablemente regresen dormidos no creo pero por si las buscas me voy a preparar ahorita nos vamos a ver cómo salen por esta ventana ya están saliendo son las 7.22 y dudo que vayan a regresar después de anochecer o sea yo siento que no van a dar tantas vueltas pero no hay una necesidad tan romántica al parecer están teniendo unos problemas técnicos pero vean qué hermosa familia qué bonito se ve se ven juntos vean nomás este cuadro espero que no me hagan Kima desde aquí por eso estoy en esta esquina para que me sea más fácil esconderla últimamente Kima tiene una obsesión por cantar nos hace arriba nos hace arriba nos hace arriba nos hace arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni la más menor idea Pero aquí está Arroz con camarones Les vamos a comer como unas princesas que tomo en el cuarto de las princesas ¡Sí es una princesa! Y miren, yo no había visto esto pero ahora aquí tengo una gran silla para comer Voy a disfrutar mi comida más fría Y a tus pensamientos viejo Te pido que estás viendo esto Me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho Y esto está frío porque pues ya hace tiempo que nos metimos al cuarto Y recuerden que el reto es permanecer en esta habitación durante 24 horas Y no puedo salir ni a calentarme mi comida ¡Qué tristeza! Esto cada vez se va poniendo más frío ¿Gusto? Camarones fríos Gracias a Dios aquí hay baño Por cualquier incontinencia y contingencia Aquí estamos para salvarnos Si está bien frío, preso No coman comida fría Sabe de la débil Para los que entendieron El número 2 Pero es la neta, no les voy a mentir Me sentía con el corazón muy acelerado en esa esquinita Una, porque hacía un montón de calor Y dos, porque Kima estaba ahí de arriba de la cama Y yo sentía que cualquier cosa O sea, él hacía así Y me iba a ver Que se movía un dedo Ahí a mí me iba a ver Y luego lo que pasó fue que Kima se le cayó un juguete muy cerca De hecho ahí está No sé qué sea No sé qué juguete sea Pero se le cayó un juguete así en mis pies Literalmente lo sentí aquí Y dije yo ¿Dónde no se le ocurra a Juanito juntarlo? Porque voy a valer cacabuante pistache Pero gracias a Dios se les olvidó Que se les había caído ese juguete Nadie me encontró Esta misión fue un éxito Esperemos que el resto del tiempo también vaya a ser un éxito Ay no Como que se me quito el hambre Pero la neta Pero lo que sí me voy a comer son mis manzanas con Kima de Cacahuate Este es mi snack favorito La Kimberly Loa está en visiones Y no he podido salir de aquí Vean nomás Kima de Cacahuate natural Con manzana verde No mancha Entonces pruebenlo Y después me dicen que pedo Pero tienen que probarlo de verdad Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Es igual de puerca que tú Mis felicitaciones al chef Bueno Claudia Vamos a terminar con lo que teníamos Lo concluso que es el closet de Kima Vamos a empezar con este micrófono Porque este me va a ayudar Prendes 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 Ahora lo que vamos a hacer Es seguir viendo las cosas de Kima Y utilizándolas en el proceso Miren lo que tenemos por acá Son unos tantos juguetes Unos juegos de mesa Así creo que las de solamente mi hermano O si prefieren escucharme con esta voz La podemos cambiar Y acá tenemos unas y cuantas colecciones de coronas Tenemos una de las enciertas Oh Tenemos la de las enciertas También tenemos por acá La de la bella dormiente También debemos tener por acá Alguna otra Oh Que tenemos aquí Oh Pero que es esto Es el cetro de la sirenita Corto corto largo 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 Corto corto largo largo Y también acá tenemos más cosas de Disney Como esta mochila que está pesada Veamos que tiene Veamos que tiene Oh my god No van a creerlo Tiene el Ay se saturó Tiene el perfume de la cenicienta Como para que huelas como una princesa de la realeza Huele muy rico la verdad eh Ups Las voces Tiene acá unas sandalias Wow Es una chica cara Sandalias Dolce & Ganes Ups Y que más tiene por acá Stickers Muchos stickers Bueno vamos a guardarlos Están como estaban Y Yo veo muchas cosas aquí de la sirenita Que les parece Si Hacemos una cuenta de cuántas sirenitas tiene Kima en su cuarto Porque hay de todos los estilos sabores y colores Como por ejemplo vean esta Esta versión un poco random de la sirenita Sirenita astronauta ¿Qué es eso? Es una sirena porque es una sirena Tiene una cola de sirena Pero tiene un traje de astronauta de la NASA No entendí ¿Cómo puede ser astronauta debajo del mar? No mientras tengamos nuestra imaginación Los juguetes para niños son muy raros en estas épocas plebes Pero en fin miren Aquí va una La corona y las sirenitas son dos Estos son tres Ay pero hagas tus apuestas aquí abajo en los comentarios Comenten más o menos cuántas cosas creen Que Kima tenga de la sirenita en su cuarto Y la persona que más le atine o que le atine La voy a estar siguiendo en Instagram Así que Participa tú aquí abajo en los comentarios Deja un número random así El más exagerado que tú creas Ese puede ser O tal vez no ¡Lo averiguaremos! A ver veamos One, two, tripas dijimos ¿verdad? A ver... No... Aquí ya no hay nada A ver aquí ¡Ah! ¿Qué tengo aquí? Otra sirenita Sirenita peluche Cuatro Ay dios mío ¡Mi nave! Pelo real Pelo real 100% real de la sirenita Cinco Libreta El diario oficial de la sirenita Seis A ver qué más hay por acá Aquí 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 Sirenita bebé Sirenita bebé Sirenita de colores Ocho Ocho Ok, es que aprecian tres cosas Aquí ya no hay nada ¡Ya se prendió! Ah, ya Ocho nos quedamos ¿verdad? Ah, ya Otra sirenita Nada por aquí Oh, qué lindo una vez Ah, esto también tienen cosas Juego de té Déjenme decir de la sirenita Tú no has visto nada. Uy, aquí hay más juguetes. Muchos juguetes por aquí. ¿Qué es esto? El cabello de otra niña. Pero Kima, ¿cómo fuiste capaz? ¿Cómo hiciste esto? A ver, veamos qué más hay. Espero que no se dé cuenta que estuve aquí. Una cabeza de tiburón. Ah, es la cabeza que traía Juanito hace rato. ¿Me queda cool o no me queda cool? A mí me encantó. Bueno, juguetes repetidos de los parques de Disney de La Sirenita es 7, 8 y 9. Wow, Kima. Ah, ya, ya funcionó. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Bueno, demasiado. Nos quedamos en el 9, ¿verdad? Ay, está perfecto. 9. Parece que por aquí ya no hay nada de La Sirenita. Nada. Ya que el baño aquí puede haber algo de La Sirenita. Ninguno. Ay. ¿Ven acá? Lentes de La Sirenita. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo les quedó el ojo? Tranquilo, tranquilo. Te vas a sacar una hernia. 10. Oh, estos también son de La Sirenita. Estos son los oficiales Princess Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo, no? ¡11! Ahí va, 11. ¿Este no es su vestida? No, esto es la cara. Muy bien, todo excelente. Ay, ya me había espantado. Dije, yo veo luces. No voy a acordar que me había puesto el gorrito. Oh, 11 cositas de la Sirenita. ¡12 cositas de La Sirenita! de la sirenita y eso que sólo llevamos este pequeño espacio acá yo veo el collar de la sirenita 12 13 13 cositas y mantiene toda la marcha de la sirenita tal vez acá debió ver algo pero no lo vimos las zapatillas de la sirenita acaso no lo viste venir 14 las sandalias que tienen a la sirenita y parece ser que ya no hay nada más a ver veamos por acá aquí tenemos a la sirenita mayor la sirenita gigante la sirenita tamaño real 16 pero vean esto esta es una sirenita muy particular está peinada por kima qué espectáculo de cabello esta sirenita sufrió un daño un poco irreversible fue peinada con un poco de gorila y la desgreñaron entre seis personas pero no esto es un peinado oficial de la sirenita hecho por kima clave no puedo argumentar nada ante esa lógica aquí tenemos a la sirenita la cara de bebé 17 18 la sirenita polipoker 18 Veo, veo, no veo nada. Veo, 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 ¿qué sucede? Esto es un poco de grasa. Ah, el peine de Ariel. Es un cachivache. 19, es un tenedor. ¿Qué más? Parece que ya no hay nada más por aquí de la sirenita. Me siento estafada. Me siento estafada. Siento que le hacen falta cosas en su inventario. Me siento estafado. Y también el mural de la sirenita. Aquí tenemos otra sirenita. Sería la número 20. Y acá tenemos otra sirenita. Sería la número 21. Acá tenemos una sirenita que la sostiene. Es la número 22. Y ya. Y para la de contar. Por acá no creo que haya nada más. No, parece que no hay nada más. Es todo. Veamos en el baño. A lo mejor en el baño puede haber alguna que otra cosa. Me tientas. Me tientas. Hagámoslo. Sus cepillos de dientes de la sirenita. 22. Su toalla de sirenita. 23. Bueno, y por acá tenemos... Creo que aquí hay una sirenita. Si no me equivoco. Exactamente. Aquí hay una sirenita. Entonces son 25 cosas de la sirenita en su cuarto. Tenemos 25 sirenitas en su cuarto. Creí que había más, la verdad. Porque le he visto muchas cosas de la sirenita. Pero pueden estar desbalagadas por toda la casa. Si tú le atinaste, mándame un mensaje por mi Instagram. Y no se vale haber adelantado el video y haber comentado después, eh. Aguas. Ojo ahí. Ojo ahí preciosos. Creo que Kima es un poco adicta a la sirenita. Kima es un poco adicta. ¡Suscríbete! 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 Me voy a esconder al baño, tú también escondes, no quiero que se escache, esconde, ¿será que viene o no viene? Tengo mucho miedo porque a veces a estas horas les dan menos de jugar a los niños en sus cuartos, no voy a esconder aquí. ¿Qué haces si te atrapas? ¡Me hago bolitas! Ya no escucho ruidos, espero que el peligro haya pasado, voy a abrir un poco. Un poco mucho, creo que estamos fuera de peligro, no se escucha ningún ruido ya, estamos bien. Como les decía, vamos a grabar unos cuantos tiquititos, voy a escuchar esta luz, ¿vieron? Tiquititititos. Vamos, vamos a ver. Ok, ponemos con música porque vale churro. Me desapareció el filtro. A ver, a ver, ¿qué pasó? Listo. Hemos terminado, ¿verdad? Milito. ¿Qué más se hace en un cuarto? Yo nomás uso los cuartos para vivir. Es para lo único que se usa en yo. En mi persona yo no soy para estar encerrada. Me voy a volver loca aquí adentro. ¡Loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Patricio, estás loco! ¡No! Ya quedé. Lluelen. Mi mente ya está. En mucho tiempo. Me perdieron, me perdieron. Flevesy, en búsqueda de no seguir aburrida, voy a ver qué juguetes de mesa o juegos de mesa tiene Kima para intentar desaburrerme. A ver, veamos. Yo había visto algunos juguetes. A ver, este es el que viene. ¿Sitz Nine? ¿Quién es este? ¿Es el Sitz Nine? Este, yo no conocí esta colaboración de Blaine con Sitz Nine. El futuro es hoy, oíste, viejo. Veamos, se ve muy interesante. Ok, hay un tiburón aquí. Creo que va a ver todo, menos el juguete. ¿Qué más hay? Plastilina. ¡Ay, la bestia! Plastilina. Estoy movida sin nada. Ok, plastilina. Aquí solo hay plastilina. Pero a ver, vamos a ver de qué colores hay. Podemos encontrar dos mezclas inexistentes. Colores únicos. ¿Ustedes que saben a lo mejor quién me inventó otro color? A ver. Pues este es como color pastel. O sea, porque es blanco, relleno de chispitas de colores. Por eso es color pastel. A mí me faltan piezas. Piezas. Yo aquí no veo... No veo la playa. ¿Dónde está la playa? A ver. ¡Ay, ya entendí! Estos son los de la playa. Son muy fácil nomás. Este no es un jo panillo. Son bien abusivos con los niños. Les ponen juegos bien mejor. No manches. En mis tiempos, jugábamos a las canicas nomás. Y era lo más difícil. El yo-yo era lo más difícil. Sí. Era muy difícil. Esto yo que voy a saber. Que se le ponen nomás las conchitas. Ay, no. Pero bueno. Rompecabezas. Terminado. Hemos acabado con el rompecabezas. ¿Para qué es esto? No tengo ni la menor idea. Este en inglés. Yo... Yo ya armé lo que tenía que armar. Aquí dice... Creo que tienes que armarlo... Conforme te salga un color de aquí. Se la pelaron. Porque yo ya lo terminé de armar. Yo lo entendí. Y listo. Ya. Ya se armó. Lo guardamos. Lo guardamos. Pasos. Así que Ima me cae en algún momento. Yo aquí jugando. Con sus juguetes. Que va a dar un infarto a la mujer. A ver cómo me va mañana. A ver cómo me va mañana. A ver si me encuentra. A ver dónde me encuentra. Y cómo me encuentra. Y a ver de qué limón se levanta. Tengo miedo. Y es porque... Últimamente Ima me ha corrido de maneras muy agresivas. Y... Bueno, la verdad no agresivas. Maneras como reaccionaría un niño. Y me duelen hasta el alma. Entonces. Lo que se escucha. Si no me equivoco. Es el lavamanos de su cuarto. Entonces. Tengo todos los ruidos de esta casa. Bien definidos. Muy bien calculados. Sé en dónde están. En qué distancia. Con su nombre. Y ese ruido. Y se ve el lavamanos. Entonces estamos seguros. Así como ellos se están preparando para dormir. Yo también tengo que prepararme para dormir. Porque si no. Me van a encontrar ellos acá dormidas. Yo tengo el sueño bien pesado. Pero si tengo el sueño bien pesado. Y si no pongo una alarma. O si no me levanto antes que ellos. Aquí puede volver a yacer. Sé si lo va a estar. Descanse en paz. Ay, se hace el muertito. Ay, se hace el muertito. He invadido toda esta casa. A mí me dejan poquito. Y yo les invado hasta el baño. Y bueno. Esa no es una mala idea. Vamos a considerarla por ahí. Yo eso lo voy a dejar a su consideración. Si ustedes gustan. Yo puedo invadir hasta los baños. Yo nomás digo. Yo nomás digo. Que lo que mis plebones digan. Que se hace. Yo nomás digo. Lo voy a poner aquí así. Y usted dice. Usted que está detrás de la pantalla. Usted ordena. Que buen servicio. A ver. Vamos a recoger esto. Vamos a poner todo en su lugar. Vamos a poner todo en su lugar. Listo. Ahora vamos a realizar mi rutina de noche para prepararnos para dormir. Lemones. Y ahora sí. Ya después de tantas horas. Son las 10.22. Y voy a preparar mi rutina de noche para dormir. No es tan para saberlo. Pero yo sí estoy para contárselos. Porque soy una persona muy metiche. Ya me quiero anreglar para dormirme. Una. Porque ya es tarde y mañana me levanto temprano. Y dos. Porque ya llevo 4 horas. Y para los que no se han dado cuenta. Mi faja. Es el Beauty and Care. Que es la cinturilla extrema de. En corte reloj de arena. Creo. Si no me equivoco. Y tenemos código de descuento. Si ustedes no lo han visto. Si ustedes no lo han pegado. Si ustedes quieren una faja como esta. Tener una cinturita de un iPhone. Así. Ay, baby. Si tengo la cinturita del iPhone. No, la verdad. Todavía me falta. Pero. Si usted la quiere poseer en sus manos. Y poseer en su cuerpo. Les voy a dejar aquí mi código de descuento. Para que vayan. Y se compren una a la página de Soul Beauty and Care. La verdad son muy cómodas. Porque no por nada aguanté 4 horas. Yo no soporto una faja por tanto tiempo. Pero esta es muy cómoda. Y ni empiecen con que. Ay, te vas a hacer daño para la salud. Yo siempre he usado fajas. Y ni empiecen con su. Ay, es que no la necesitas. Usted que sabe. Si yo tengo esto. Es porque siempre he usado faja. Que no empiecen. No empiecen. Y si la quiere comprar. Cómpresela. Y se le voy a dejar mi código. No olvide. Úselo para que lo de su destino. Bien. Bien. Me voy a pasar a retirarla. Ese es el primer paso de la rutina de noche. Liberador. Ese es el primer paso de la rutina de noche. Ya. Wow. Me encantó. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahora sí. Después de retirar la faja. Vamos a desmaquillarnos. Vamos a borrarnos este rostro. Ya toca hacer la retirada de este gran rostro falso que usted ve en redes sociales. Y toca colocarnos el rostro original de la Ciencia Loaiza que usted no conoce. ¡Vamos! 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 Sérum para la carita del bebo. ¡Vamos! Aquí ya se mi cara. Aquí estaba. Era. Se llamaba. Ya no está. Ya no tengo mi cara aquí Se fue en la basura Toda vez el abanicalzo Este abanico es algo muy existente de verdad Mi vida no sería igual sin este abanico Se los juro Y ahora sí ya la última crema Para ponernos la pijama Ahora sí ya quedamos de la carita Ahora solamente nos queda ponernos la pijama Y a mi nerds Ahorita regreso con ustedes Porque aún no hay tanta confianza hermano Para enseñar es No están listos pues Ustedes no están mentalmente preparados para que yo No Aún no existe esa confianza Entonces déjenme me cambio y regreso ¿Ok? Ahorita vengo Y listo flores Ya andamos ready Con las pijamas Y Tokio Ahora vamos a ver Qué pedo En la dormida O sea Yo estoy viendo la cama de Kima Y es muy tarde Digo yo Como para pensar En el hecho de Lo que pone esa cama Estoy muy alta Como para caber en la cama de Kima Entonces Voy a ver cómo me voy a acomodar Tiene que ser sencillo Yo no me voy a complicar la vida Tiene que ser sencillo ¿Ok? Igual vamos a dormir aquí Entonces Que así en el piso O arriba de la cama En algún lugar tengo que dormir Entonces voy a buscar Mi lugar Bueno Vamos a ver Visualicemos Ahora Mi cama Sinceramente No creo yo Que quepa aquí Pero Lo intentaremos Lo vamos a intentar Se va a lograr Claro que se va a lograr Lo voy a dejar a ustedes Por acá En lo que yo me subo ¿Ok? Ok 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 Ay no prendí la otra cama Esperen regreso Ahora entiendo Porque nunca tuve una de estas De chiquita Y hubiera mal Ahora sí Ya estoy con usted De vuelta Y veamos Si yo quepo aquí Ok La subida estuvo chida Estuvo todo tranquilo Todo bien Por lo menos Así sí quepo En diagonal La cama no está tan incómoda Como creyosa Sí está cómoda Sí está buena Sigo yo Bueno pues aquí me duermo Tranquila A gusto Bien Hasta ahí todo bien Qué miedo Que es la verdad Qué gran miedo tengo Tengo miedo Tengo Mucho miedo Por lo que pueda pasar El día de mañana Temo que después de esto Aquí mañana Me vaya a ver igual Y Afectar esa relación Tan bonita Que tenemos Entre tía y sobrina Temo que ahora Vaya a tener miedo De que usurpe Cada una de sus cosas Preciosa Si estás En algún momento De tu vida Viendo este video Quiero que sepas Que te amo Como ya te lo he dicho Muchas veces Y solo era por cura Y diversión Nada personal Nada Nada personal Con tus cosas Tus cosas yo sé Que son tuyas Pero Tienes una tía muy loca Por desgracia Para tu desgracia Tienes una tía muy loca Y Pues bueno Lo importante es que Las risas no faltarán Así es Este es un mensaje Para la quima del futuro Las risas no faltarán Ni las bromas Así que agárrate preciosa Agárrate donde puedas ¿Y ahora qué? ¡Sicupe! ¡Sicupe! ¡Qué emoción! 12 en punto Medianoche ¡Sicupe! 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 ¡Suscríbete! Continua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. Yo ya desperté. Son las 8.50 de la mañana. Pero, al parecer, Kima no ha despertado. Entonces yo creo que me voy a echar otro sueñito Y vemos que sucede Tengo muchísimos sueños Así que vamos a seguir Mimiditos Esto se va a poner feo No se hace feo No se hace feo No es tu cuarto No es tu cuarto Ya se ve rápido Ya se ve rápido Oye, pero ni buenos días Kima, buenos días Ay, dile no te quede Tú ni me pediste el cuarto Ven, dame un abrazo Te subo Te subo No estás molesta Me chuve Me chuve Ay ¿Quieres ir cuando te ibas a decir? ¿Dónde estás, Kima? ¿Qué querías? ¿Venías por ahí, Kima? Un parrita y chucha Sí, aquí está un parrita y chucha Una pequeña broma, Kima Es una broma para Kima Es una broma para Kima Es una broma para Kima A ver, Juan, tu hermana Kima Ya no te voy a hacer otra broma Te lo prometo ¿Mi deseo? Det Stele Lo prometo Meство Yo quiero ir a mis fotos Mueron Muerone Lightning Y ahora vamos a hacer las paces... Te prometo que ya no voy a dormir aquí, ¿ok? Bueno, empleo una esquema y yo ya hicimos las bases. Chócalas, Quima. Bueno, ahí va, va a pasar, chócalas. Y ya le prometí no volver a morir su cuarto, ¿verdad que sí? Ya no lo voy a hacer. ¡Ay, qué hermosa! Muchas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, por favor, dejen subiendo a like. Y si no, reservas en sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, bye! Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.